Hola amigos de ProSmart, mi nombre es Amaro Cárdenas, seguimos aquí en el booth de Xiaomi y esta vez para conocer un poco más sobre el Xiaomi Mi 5S Plus una phablet de Xiaomi presentada aproximadamente en octubre que es bastante buena, muy increíble, muy buenas especificaciones lamentablemente no se va a vender de forma oficial en Occidente ya sea en Estados Unidos, en Latinoamérica, en fin el equipo de hecho solamente se vende oficialmente en China según información de la propia Xiaomi que nos ha dado acá en el CES el equipo cuenta con una pantalla de 5.7 pulgadas con resolución Full HD y tiene un panel IPS en cuanto al procesador, nos encontramos un procesador Snapdragon 821 acompañado por 6 GB de RAM y memoria interna mínima de 64 GB y también hay una versión de 128, lo cual es genial Xiaomi ha visto que las cámaras duales están de moda y por eso ha dotado de este equipo de una doble cámara trasera de 12 megapíxeles ambos sensores el sensor está firmado por Sony y la verdad nos recuerda mucho a lo que hemos visto en el P9 y en el Mi 9 de Huawei el lector de huella es aquí es 3.0, está certificado por Qualcomm y promete funcionar incluso cuando tu dedo está sucio, húmedo o en peores condiciones esperemos ver pronto a este equipo oficialmente en la región en verdad Xiaomi te lo pedimos con mucho afán por favor, cúmplenos el deseo atentos a más noticias hasta luego